Gustavo Espinosa, el día de ayer fue protagonista de una nueva sanción. No sé si será nueva, pero yo hasta ahora no entiendo cómo es que a una persona la pueden llevar al cadalso dos veces por un presunto, entre comillas, delito, entre comillas. ¿Cómo lo hacen? Le voy a preguntar a la hora que van a venir los amigos del Ministerio de Justicia si a una persona la pueden llevar al cadalso dos veces por un mismo tema. No sé, esto lo vamos a ver nosotros en el transcurso de la conversación que vamos a sostener con el congresista Gustavo Espinosa, quien ya está aquí en nuestros estudios. Congresista, muy buenos días y gracias por estar aquí en Señal Alternativa en Vezcable. Muchas gracias, siempre voy a agradecerte la oportunidad que me das para dirigirme a todo el pueblo acá de Lima. ¿A usted no le ha temblado la voz ni los gestos para calificar de inmorales a sus pares parlamentarios? Bueno, yo creo que lo que he hecho es cumplir con el mandato que me ha dado el pueblo, ¿no? El pueblo me dio un mandato, me dio la oportunidad de representar a mi pueblo lamballecano acá en el Congreso de la República y desde que pisé el Congreso de la República puse la voz en alto, ¿no? Corrupto que encontraba, corrupto que lo denunciaba. Y hoy en día pues estamos pagando las consecuencias, ¿no? Sanciones, me sancionaron arbitrariamente 120 días y ahora nuevamente por esos mismos casos me sancionan nuevamente, ¿no? Lo cierto es que si pensaban al interior del Congreso silenciar a Gustavo Espinosa más bien se ha puesto más fuerte. No, lo que sucede es que todo el mundo piensa, a ver, porque uno es provinciano, uno tiene rasgos cholares, ¿no? Uno se va a chupar, se va a aminalar ante estos corruptos de la política, ¿no? No, yo creo que se equivocaron, se equivocaron, mi voz ha siempre sido alta. Cuando ha habido que ver un tema que favorezca a las regiones en un proyecto legislativo, pues hemos conciliado, ¿no? Pero en el tema de la corrupción, la corrupción no hay conciliación. Yo creo que cuando hay un acto de corrupción hay que ponerlo en conocimiento de todo el país. Y lamentablemente, pese a estos señores, no les gusta estar acostumbrados a actos de corrupción, entrar entre ellos, entrar un arreglo, negociaciones bajo la mesa, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Todos estos escándalos que han venido sucediendo, un congreso totalmente desprestigiado, un congreso que tiene el 4% de aceptación, un congreso que día a día, escándalos y escándalos y escándalos, ¿no? Y sin embargo, hoy en día se ha pretendido venderle al país la cabeza de Gustavo Espinosa como si Gustavo Espinosa fuese un corrupto, ¿no? Yo no tengo ningún acto de corrupción, no lo he robado un solo al Estado. Dice lo cierto, a usted no lo acusan de corrupción. Bueno, a mí se me acusa por haber denunciado a Alejandro Toledo con el tema de la violación. Se me acusa por haber denunciado a Ollanta sobre el tema del dinero que venía de Chávez. Y hoy en día el tiempo me da la razón. Todos los medios de información han dicho claramente los signos exteriores de riqueza que tiene Ollanta Humana y Familia, ¿no? El fiscal superior en lo penal me ha dado la razón con el tema de la violación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué mentiras hablamos? Y se habla del video, de ese famoso video de Edwin Donaire, que yo nunca mandé el video. Quien fue la persona que puso en conocimiento de la opinión pública de todo el mundo fue la señora Rosa María Palacios. Y fue de un video que estaba colgado en la YouTube, ¿no? Y que el mismo Donaire me supongo que lo habría puesto, ¿no? Don Gerber, lo dejarán no sus preguntas. Bueno, don Gustavo Espinosa, ahora ya, digamos, en el llano, porque ha sido usted desaforado del Congreso, ¿no es cierto? Bueno, siempre he estado en el llano yo. Yo nunca me he sentido halagado por el cargo que he estentado. No, por el poder político. Estar en el Congreso y con la investigura tiene otro estatus. Bueno, sí, pero a veces el hábito no hace al monje. Ah, no hace al monje, exacto. De la población, la gente se pregunta, dice, oye, Gustavo Espinosa apareció primero acusando a Toledo y de un hecho que no fue real. Segundo, apareció mintiendo con relación a su currículum, a su hoja de vida al Congreso. Bueno, y cosas que realmente, pues, al pueblo dice, no, está bien que lo saquen, pero está bien que lo saquen. ¿Acaso es tan grave eso de que usted no haya, por ejemplo, completado bien su hoja de vida al declarar cuando postula al Congreso? Primero, y segundo, después de este hecho, después de esta situación, ¿cuál es su proyecto, cuál es la agenda de trabajo? Mire, lo que hay que decir al país, en primer lugar, es que yo nunca he mentido al país. Se hizo toda una campaña de prestigio en mi contra. El primero, que no había ajuntado, no estaba bien declarada mi hoja de vida. Cosa que demostré y cosa por la cual fui sancionado por el Congreso de la República. Primera vez que sancionan a un congresista con 120 días por haber supuestamente consignado datos falsos. Lo cual no fue mi tema. El tema es que la hoja de vida era ambigua. Decía, ¿cursos o estudios? Yo había hecho un curso y lo había puesto como curso, ¿no? Pues decía, ¿curso o estudios, no? En segundo lugar, el tema de este señor Toledo. Mire, toda la población sabe y vieron en sus momentos a la denunciante, que fue la señorita Diana Carolina, que salió a denunciar que el señor Toledo la había violado o la había intentado violar. Yo no me meto en la vida privada del señor Toledo. El señor Toledo es libre, independiente de hacer con su cerebro, con su nariz y con su organismo lo que mejor le parezca. El señor Toledo ya tiene una imagen de farandulero. Ese es su problema de él. No es el de Gustavo Espinosa. A mí lo que me indigna y lo que me preocupó fue el abuso del poder. El abuso del poder que hizo Alejandro Toledo cuando intentó parar una denuncia, la cual la señorita Diana Carolina había ido a la comisaría de Orrante a decir que había sido víctima de violación. Pero antes de esto había intervenido el serenazgo de San Isidro y la había llevado a la señorita Orrante del Mar. Al haber todo este abuso del poder y llamar Toledo y compañía y decir que se varíen todas las documentaciones, toda la denuncia, el parte reservado, el parte policial, entonces nosotros nos preguntamos si una denuncia de cualquier ciudadano común y corriente puede ser asentado en un libro de denuncias reservadas. No, pues no. ¿Por qué? Porque se trataba del señor Alejandro Toledo. La gravedad ha salido públicamente y la población debe recordar que salió ella a denunciar que había sido víctima de violación por parte del expresidente Alejandro Toledo. No, no lo dice Gustavo Espinoza. Lo dice la misma gravedad, lamentablemente, en este país, pues es un país donde impera el poder y el dinero. Entonces esa denuncia se cayó. El fiscal en primera instancia lo archivó el asunto. Entonces sale Toledo y dice, este señor me hace denuncia falsa. No, señor, porque hoy día la sala superior de la Corte Superior de la Fiscalía ha reabierto el proceso y lo está acusando el señor Alejandro Toledo. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué denuncia falsa hablamos? Que yo le puse una pistola a la señorita para que denuncie, para que haga una denuncia falsa y lo difame. No, señor, fue un hecho real, un hecho real que lo tomaron varios medios de información y fue de conocimiento de todo el país. Entonces, eso es lo que Toledo no me lo perdona. Por eso vemos a Bruce desesperado, angustiado.